Bueno, a raíz de que se ha viralizado un video en las redes sociales, evidencia que en una estación de servicio el encargado estaría cargando combustible en bidones. Se hizo el seguimiento por intermedio de la AFLCC. Ayer procedieron a su asesto y el día de hoy va a pasar su declaración informativa y se va a seguir realizando los actos investigativos pertinentes. Entonces, únicamente como policía, por instrucciones del comando de mi comandante departamental, no vamos a permitir que ninguna persona se realice a copio o esté llevando la gasolina más de lo que es permitido y lo que le corresponde. Así mismo, se está mandando el personal necesario y suficiente a cada estación de servicio para que se realicen el control y también se realice la viabilidad y se evite las trancaderas como se cuelen en las filas y se haga una venta más responsable y más rápida. ¿Cuántos litros de gasolina tenían su poder? De acuerdo al análisis que se ha hecho, no se ha podido colectar ya el combustible porque se hubiera dado tal vez a una tercera persona. Se está haciendo el análisis de las cámaras de vigilancia de una manera más precisa, más exacta. Lógicamente no se trata de mucho combustible, pero sí en demasía, donde ya lógicamente en el acto investigativo vamos a poder determinar la cantidad exacta de la gasolina que estaría cargando de manera yagulosa. ¿Este ciudadano es funcionario, coronel? Sí, pertenecería a la estación de servicio respectiva, tomando en cuenta, se entero, que haciendo el control de las redes sociales asumimos conocimiento de este extremo. ¿Es de yacimientos o privada, coronel? Bueno, es de una estación de servicio, lógicamente por respeto no podemos decir y por no causar ningún malestar, pero se entero, ha sido gracias al ciberpatrullaje que se realiza en las redes sociales. ¿Pero estás de Estado? Esta base de Estado y hoy presta su declaración, lógicamente da con conocimiento al Ministerio Público.